Te aseguro que si dejas tu sabrosito like, llegarás a heroico como Pepito ¿Qué esperas? Deja tu like Yo entrando al Free Fire Amigos, acaba de salir la XM8 evolutiva Oh my god No, no, es que esta arma tiene que ser mía, está bellísima Es un poeta, es un poeta Así que amiguitos y amiguitas, el día de hoy voy a probar mi suerte a ver si me sale la XM8 el primer giro O por lo menos que me salgan los primeros giros por favor porque ya saben que ya me van estafando 5 veces Así que no quiero que pase esta vez porque esta arma está buenísima Como premios mayores tenemos la XM8 evolutiva y esta skin femenina que está buenísima También tenemos las cajas evolutivas que ya saben que esas cajas nos van a servir de mucha ayuda Tenemos a Yato, no sé que está haciendo aquí pero bueno Hay un emote que siempre he querido tenerlo y por fin lo han traído de vuelta Así que espero y ojalá me salga en uno de esos giros No creo También tenemos esta granadita que es en forma de piña Por otro lado tenemos estas cajitas que espero ojalá no me salga ninguna No Y por último tenemos los fragmentos para mejorar nuestra poderosísima y hermosísima XM8 evolutiva Sí, muy bien A ver amigos, no sé cuál de los premios eliminar Pero confío de que si elimino esos dos me saldrá al primer giro o al segundo Siempre he visto videos ahí de TikTok, de YouTube, de tutoriales de cómo sacar algún premio Y siempre eliminan estos dos así que ahorita vimos qué pedo ¡Désenme suerte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Bueno, al menos nos tocó el emote que queríamos ¡No pasa nada, oiga! Segundo giro amiguitos, en este giro ya nos tiene que salir Así que vamos, vamos, vamos ¡Ay no, la piña! ¡La chingadera yo no la quiero, no! ¡Llévate tus miserias! A ver si me ha ocurrido una cosa de buguear el evento a ver si nos sale Así que vamos a presionar varias veces la XM8 y vamos a buguearla Tranquila, Ramírez Tarda en hacer efecto Ahora sí, estamos listos La tercera es la vencida, amiguitos Bueno, bueno, me tocó las cajetas evolutivas Y para mí eso significa que el siguiente giro me va a salir ¡No creo! La fe, la fe, la fe, lo más bonito de la vida ¡Ay, casi, casi, casi! Véselos, dije, cada vez estoy más cerca Creo que el estafador resultó estafado Ya, 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 esta sí me sale, ¿eh? Vamos, Garenita, te prometo que si me sale me vuelvo calvo ¡Ah, veremos qué sucede! Estoy un poco nervioso ¡Ay, no mames! A ver, a ver, a ver Ya como que huele estafa, ¿eh? Encuentro esto misterioso Muy misterioso Pero no me voy a rendir, amigos Así que aquí vamos de nuevo ¿Qué? ¿Cómo que no tengo suficientes diamantes? No, no, no ¿Qué? ¿Cómo que no? Ah, miren, el siguiente giro está a 299 Y yo tengo 296 diamantes Por un demonio, lo que faltaba Bueno, no hay problema Porque justamente por gastar diamantes Nos regalan 3 diamantitos A ver, ¿eso era por aquí? ¿Misiones? ¿Qué? ¿Ya no está? No me digas que ya lo quitaron ¿Por qué me persigue la desgracia? Ya sé, se me ocurrió una idea Vamos a conseguir diamantes en el lobby Tal vez ahí conseguiremos más diamantes De los que necesitamos Maravillosa jugada, perro Ya ando aquí, amiguitos Estoy esperando de que alguien ponga un arbolito ¡Uy, pusieron uno! ¡Córrele, gordo, córrele, gordo! Llegó, 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 llegó No, se buggeó ¡Bruh! ¡Minche madre! ¡Ya me encabroné! 346 minutos más tarde A ver, ¿cómo hago para llegar rápido? ¡Ah, ya sé! ¡Vamos a ponernos al bicho! ¡Sí! Bien, amigos Ya ando aquí con el bichotazo, moñaño Estoy esperando de que alguien ponga un arbolito ¡Ah, pusieron uno! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Dos diamantes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Bueno, ahora que conseguí dos diamantes Tenemos que hacer la murición ¿Para qué así nos den los diamantes más rápido? Bien pensado, Woody ¡Ay, por qué se salen todos! ¿Será que están haciendo lo mismo que yo? ¿No les parece eso curioso? Unos momentos después A ver, a ver ¿Que nadie piensa poner un arbolito? ¡Ay, pusieron uno! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, me da oro! ¡Oh, pusieron otro! ¡Sí! ¡Justamente el diamante que necesitamos! Ahora sí podemos girarle a la ruletita Y sacarnos la XM8 evolutiva Mi momento ha llegado Y ahora vamos a probar otra vez mi suerte Ya sé que tengo mala suerte Pero vamos a ver Si es que me sale en este giro Recuerden que es el último Porque ya no tengo diamantes Hasta acá me llega el olor a la pobreza Que sea lo que Diosito quiera Así que vamos ¡Tengo miedo! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Nos volvieron a estafar! ¡Hay destinos peores que la muerte! Harry, yo te reto a cazar interesadas ¿Quieres que explote el universo? Bien, amigos Para hacer este reto posible Mi amigo El Peluca Me va a ayudar a conquistar unas mamacitas Y vamos a ver si cazamos alguna interesada ¡Claro que sí, hermano! Uy, yo, Harry Ahora sí, hermanito Te voy a enseñar a cazar a unas chiquibabies Que vas a ver que... ¡Uy, loco! Ay, hoy nos van a tocar la flauta, hermano Ya verás Bueno, hermano Ojito Que esto toca con sigilo, loco Mira, mira, aquí hay una chiquillo, hermano A ver, a ver, ¿dónde está? Ay, era hombre, bro Mamá, me tiene pokebolas No ha entrado ni una chica, eh Ah, mira, 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 mírala, hermano A ver, a ver, ¿dónde está? Háblale, habla del tu primero Bien, bien, hermano, mi momento ha llegado Uh, no se atrevan a detenerme Hola, pequeña Creo que la dejé sin palabras porque no me responde Te pasas, hijo, te pasas Medio segundo después A ver, me dijo buenas Ay, ya, no Te soñó, te soñó, hermano Te dijo que es buena A ver, a ver Voy a preguntarle cómo se llama Nos van, qué galán Oh, Isabela, qué bonito nombre ¿Tú crees que le importa si le digo que soy boxito? A ver, hermano Ay Ay, no, se me fue Ay, hermano Se fue No Que la persigas, que la persigas, hermano Que la persigas Está aquí, está aquí con nosotros Atrás de ti Bueno, me parece que este chico sea muy listo Yo me estaba escondiendo, loco Hay dos Hay dos Ah, mamoncita, mija Es que somos gemelos, Isabela Está bueno, está bueno Ojito Ah, es interesante, hermano Es interesante, es interesante Le voy a decir, ¿te gusta? Agrégala para ir al lobby Va, va, yo le envío el acerito Ay, atrapada Atrapada A ver, se llama Isabela Aquí está, aquí está Voy a invitarla Invítala Hola, Isabela ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Uy, hermano Creo que no puede hablar Creo que es muy obvio que sí Se le dañó la... Ay, justo el micrófono No, pero qué coincidencia, hermano ¿No crees? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ah, no, hermano Es que eso está muy raro A ver, Isabela ¿Tienes Instagram? No responde ¿Se fue ella? No, se desconectó Pobre cosita fea Bueno, amigos Yo y Peluca Nos fuimos a entrenamiento A intentar otra vez Cazar interesadas Pero nos tocamos Con unos tóxicos Que nos empezaron A pedir PVP ¡Vamos a morir todos! ¿Qué? 7-0 Ni un brillo, pedazo ¡Ay, bro! Que es que ni un brillo Mano, wey Y esto se salió de control Porque si perdíamos Ellos se quedaban Con nuestras cuentas Así que si quieren ver El PVP insano Que nos dimos Con estos dos tóxicos El Peluca Va a estar subiendo La segunda parte En su canal Así que el link De su video Voy a estar dejándolo Aquí en la descripción Ay, Harry Creo que es momento De que los ponga A respetar, bro Esto se va a poner feo El payasito Harry Está aquí A ver, ¿alguien quiere Que le cuente un chiste? Sí A ver, ¿cuál es tu chiste? Vale, ahí te va Mamá ¿Qué te pasa, hijito? Me mordió una serpiente ¿Y cobra? No, me mordió gratis Amigos, antes de continuar Con los poemas Yo les reto a que este video Llegue a los 65.000 likes Pero ese like Tienes que dejarlo Con tu codo izquierdo ¿Qué? ¿Estás retándome? Si lo lograste Coméntalo aquí abajo Que estaré dando corazones A todo Ah, caray Eso sí me interesa Y ahora un poema No es la luna No es el sol Es Harry Que se merece el millón ¿Estás llorando? ¿Qué? Yo nunca Quisiera ser bichito Con alitas de dragón Para entrar a tu pechito Y robarte el corazón Eso sí que es místico, compadre No podré bajarte Las estrellas del cielo Pero sí bajarte Las estrellas del duelo No es una perla Ni un avión Es Harry Es que de un escopetazo Venció a mi tío Ramón Porque es lo que un hombre hace Problemas Hay muchos Poemas hay más Personas como tú No existirán jamás Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Adiós Eso es tudo Sí Somos Pero yo Su